Me voy a poner un compensador Ay perro Traigo el fierro tuneado eh Aguas Aguas, aguas Que follo Como se escriben los reportes policiales Llevan una escritura Una estructura, si A la neta explicarte eso si me da un chingo de hueva eh Es lo que mas me cago de la academia Explicarlo ahora es como que me da cancer Porque suena musica que me van a matar Uy quien sabe Se me bajó la presión No pendejo Ah se me salió un pedo Cuando puedes mejorar la mochila Eh pero pues no tenemos mochila Tenemos supuestamente armas Osea lo que compres te lo guardas O no se No se si hay mochila realmente Realmente no puse atención a eso No la hemos necesitado mejorar hasta eso Si es que se necesita mejorar Ay wey ahora se hace daño a la electricidad Nada que ver wey Nada que ver Hay una cantidad terrible de De coimas y extorsiones Que es una coima Eso si ahí te lo debo No se que es una coima Pero suena a algo ilegal Orale wey Carga, 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 carga Orale wey Carga, 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 carga Orale wey Oh Ay pendejo Ah Son inteligentes gente Carga, carga, carga Orale wey Desprevenidotes Desprevenidotes Pum Pum Una Dos Tres Adiós Los sobornos Ah ok Lo apodaron Resortín Aquí en el país Hizo viral un wey Con una pierna Que se metió a robar A una casa Y se llevó una pala Lo llamaron Resortín Pues iba saltando En una pata Y saltó el portón De la casa Wey Es que un ratero Desesperado wey Hace lo imposible wey Para conseguir droga Menos trabajar Trabajar no Eso hace daño Uy Puta madre No ya me la pelé No tengo muy poquitas balas De esta madre Son dos Son dos Si venían los tres Estaba jodido Adiós 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 Yo también Ya vienen los tres Ya vienen los tres Ya vienen los tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ok Ese ataque Si sirvió No Cúrate 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 Esquiva 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 Bien Oh Que hiciste Pendejo No sé Que puede hacer eso Pinche combate Como me frustra Ya 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 Fácil wey Easy a la primera wey Coima le dicen a los sobornos O mordidas Ok Mira Hoy aprendimos algo nuevo Hoy aprendimos algo nuevo Quien quiera darme una coima O una chupada De pito Se le agradezco A falta de coimas Se las acepto Se las acepto Porque no veo que traigan su pinche permiso para Twitch Trabajar es de gays Dicen No la neta si Me he topado mucha gente Pues acá que se dedica O sea que se dedica a robar Y que les pregunta O sea Y a que te dedicas Que los agarramos robando No pues a robar Y les pregunta O sea Por que no trabajas Wey Leonor Es que tengo que levantarme temprano Wey Y Nomás quiero Para la 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 Ese Ese es un Boss Ok 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 Ya me lo va a marear No No pude No pude No No pude No mames A ver Pinche Resortín Enching Enching No 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 Cúrate 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 Resortín Ay Wey Tú si aguantas Uno no como el Kurt Cobain Ahí mero Ahí Ahí mero Aquí mero Bien Eso si no lo aguanto Estaba duro Sin ir al gym El cabrón Estaba muy cabrón El duro El combate Es ponte Vergas O te pone en la verga Si La neta El combate El combate me ha gustado mucho Ay no 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 El combate del juego Me ha gustado un chingo Porque se siente Con cada robot Aunque te toque Aunque suene Encuentro X No quiero decir Que cada pelea Es memorable De que te vas a acordar Que mataste al robot Genérico Número 35 Pero en cada pelea Te quedas Con cara de ¡Ah! 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 Ay me fallo ahí Ti 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 ¡Ah! Ti 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 Ahí está Trabajar mata sierra Mirense a cuantos Se nos van en las fábricas Sí Pero robando también Me acuerdo mucho De un señor ¿Has oído eso? Oigo todo lo que tú oyes Mayor ¿Qué o vimos? ¿Qué te parece? Cabrones carbonizados Silencio joder Hay algo peligroso Más adelante Y esa es mi puta frase Sin duda Pero hay que conseguir eso ¿Por qué el guante Dijo cabrones carbonizados Pero al menos El personaje ya dijo Esa es mi frase A lo mejor Es algo que suena mejor En ruso Literalmente Tiene la cara quemada Como Freddy Krueger ¿Cómo? Aquí veo que le decían Freddy Krueger Ah porque está quemado Yo por eso traigo Mi punto 38 Que ya me está registrado Y también tengo Mayoría de edad El combate se siente bien Trabajar mata Ah lo que le decía decir Que había un güey Que se dedicaba a robar Le valía madre O sea decía ¿A qué te dedicas? Y lo metíamos por robo Una y otra Y otra y otra vez Hasta que alguien Lo mandó al cielo De repente Nos reportan un incendio Y Pues que pasó No pues que es en la casa Del raterillo Otra vez ya salió Si otra vez ya salió Vamos pues Y le habían quemado La casa con el adentro Y el fuego estaba Excesivo Para poder entrar Y nos dijeron Que el estaba adentro Pero no se escuchaba Pues a lo mejor salió A lo mejor no estaba O a lo mejor ya está muerto Y cuando al fin Este Se apagó el fuego Por los bomberos Este Pues entramos a checar Si no había cadáveres Para hacer nuestro reporte Llamar al ACMFO Y estaba el güey Muerto Murió en la cama Pero lo habían amarrado Con una cadena Güey Y le prendieron fuego Güey Que pedo Güey Pero posporratero Creo que me cagué Gente Perdón topito Te asusté güey Era imposible verlo Sin que diera risa Güey La comisaría donde trabajaba Mi papá Y un oficial Que era igual Al chavo del 8 Yo estaba dando Comprame una Glock 17 Ahí está el diablo Cuando los pesticidas Alcancen el nivel crítico Despertará ¿Lo entiendes? Quiero un recipiente De polímero pesticida O un recipiente Mismo dentro Busca un contenedor Polimérico Con PA400 Se asustó Pensó que éramos un robot No man reactions Güey Yo sí me cagué Güey Porque yo vi el fondo Y dije Aquí está el flood Güey Y en eso El vato Le está echando veneno Con la mano Güey El vato está rociando Pesticidas Así con la mano Güey No mames Acá los policías Tienen lo que ellos Llaman Unas zurdas ¿Qué es una zurda? Ya, ya Me cayó Ay, güey Qué buen ritmo lleva Esa madre se ve Que mata, güey A ver Voy a recargar Todas mis armas, güey Vete al culo ¿Por qué? Algún niño me habré chingado ¿Dónde está el cilindro amarillo? Es un contenedor polimérico mayor Uy Siempre son amarillos Seguro que lo encuentras ¿Qué puedo comprar aquí? Creo que no tengo nada O sea, realmente no tengo Para mejorar algo Me voy a ir así, güey Pero me da un chingo de pendiente ¿Qué hay aquí? Si ahí está la planta Mira, mira ¿Qué les dije? El flood Esa madre Tengo que se ataca Nomás cuando te acercas Así que mejor chingármela De una vez ¿Qué tenés, topito? ¿Te asusté? Venezuela, güey Ah, tiene sentido Ah, quiere una zurda Su arma de servicio Y una que no está registrada Pero tampoco tiene solicitud Ah, ok Ya que ya entendí Sí, el arma para Para evitar pedos, ¿no? Para El arma para decir Que ya estaba muerto Cuando llegaste Ya entendí Oh, si están Como cien añitos Atrasados Pero a veces Son técnicas Que se requieren Digo Me han contado Me han contado Unos güeyes Del escuadrón Mantarraya A ver Por aquí ¿Qué hay, güey? ¿Qué hay por aquí? Es por allá Pero es que Mira esos tentáculos Gentai Vamos para allá Vamos para allá, güey Vamos para allá ¿Cómo chinga Este güey Con su cilindro amarillo Que se lo mete en la cola? Aquí no hay nada Hay algo atrás De esto, pero Pero en realidad No hay una atrás Así que por aquí no es Aquí me salía el diablo O el Flood 2 Ya te vi No, 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 no ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No me vas a revivir A ningún pinche cadáver, güey Y aparte no veo cadáveres aquí Pero prefiero prevenims Es que está muy abierto Todo, o sea Es como que para O para que algo grande Y gordo Y grueso me persiga Qué rico Le podría hacer fatality ¡Ah! Ya no puedo Inchibañito de cum Listo Una Dos Tesh Zape, zape Órale Zape es del No aguanto un zape Con un machete Qué puñetón No hemos encontrado Ya mejoras para armas Es lo que me he dado cuenta Piezas De mejora Ya hemos jugado bastantito Qué delicia Baja la cocina Y estaba muerto Con diez agujeros de bala Quién sabe cómo pasó A ver si funciona Ahí hay algo Ah no Es una de las madres normalitas Me la chingo desde aquí Me la chingo desde aquí Sin batallar Órale Ay güey Ya 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 Aunque admito que tengo Que tengo reflejos Sobre humanos Perdón Topito Perdón Me pone muy nervioso Esta pinche parte Órale güey A chingar a su madre Es que no te avisan güey Nomás de repente llegan Y te quieren meter el dedo Mira Ese vato Si está ahí como que Mira Deme Estoy aquí parado Listo No hay otro Listo güey Como dijo el gafe 423 Los muertos no hablan güey Grande descubrimiento científico Licenciado güey Licenciado el gafe Licenciado Pinche juego Ya me cayó gordo Siento esto como los niveles acuáticos Ya quiero que se acabe No estoy No estoy No Vete a la cola güey Vete a la cola No hay nada más Da igual Sacaremos el puto depósito entero Tiene que bastar para ocuparnos de ese puto cabrón Sin duda Tengo que llevar esto hasta allá Y recuerden hay que desmembrar a la gente Para que no reviven necromorfos Uy más guardados Que rico Hay muchos guardados Ya me da cosita Ahora si creo que si me alcanzo algo rico Mejorar arsenal Contaba que una vez lo que Contaba una vez que lo que hacían los sicarios Es que cuando los capturaban Les daban armas Para que le Apunten Y luego los ejecutaban Ale güey Que perro Que chingón Que chingón Y cuando hay detenciones Y sale el registro público Tenían A un AR con dos municiones Y un revólver con tres cartuchos Y estuvieron dos horas En enfrentamiento Es que se les acabó El topito ya como gritas Como si te metieran Que si me están metiendo el pilín Gente lo que ustedes no saben Esta silla es RGB Digo es Es LGBT A ver que puedo mejorarle Esto que es Bastidor de cerrojo Tipo revólver Me falta una pieza Me puedo mejorar esto Que es mejorar La dispersión La mejora un chingo Módulo de no sé qué chingados Esto me mejora la ergonomía Para que no se canse el monito Esto me mejora Cargar más balas Esto no Esto no sé qué sea A cargar más munición Yo en la bolsa No en el arma En sí no hay mejoras perras No hay nada chido Voy a mejorarme en lo demás Cierra leer Cómo ejecutar Eso sí me interesa Lo que hacíamos nosotros Era nomás matarlos Y luego los macheteábamos Y le sacábamos Las ojivas de las balas Para que no las rastrearan Y luego le prendíamos fuego Al jacal Junto con los cuerpos Y así son más difíciles De detectar Eso así hace rucho No sé qué era No sé qué era No me jolibudense eso No es cierto Mentira Les miento Mis anécdotas son falsas Pero no El guante ¿Qué? ¿El guante puede alcanzar Objetivo de superficie Con chorro polimérico? Pues esto ya lo tengo ¿No? Ah El objetivo congelado Sufre daño adicional Cuando desaparece el efecto Si el guante Se queda sin reservas Genera polímero Ocrogénico con tu sangre Lo que permite usar La habilidad A costa de salud No No Si se rocía polímero Ocrogénico Se neutraliza por completo El daño por fuego Puede que me sirva En el futuro Me lo compro El hielito Y pues Que el objetivo congelado Sufra más daño Y para hacer Y para hacer Abuso de autoridad Sin hacer abuso De autoridad Los enfrentamientos Que hubo Le estaban disparando A un módulo De la policía científica Y les disparaban Con una metreadora Descalibre 50 ¿Qué pasó, güey? Platícanos el chisme Completo, güey Me la dejas adentro ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Qué dices o no? Oiga, aquí nunca han hecho Esa tontería De dispararle A una comisaría A una oficina Yo sí Cuando se puso Se puso muy caliente Aquí hace unos meses Yo sí tenía el pendiente De güey Al rato Me van a venir A balasear la oficina Porque nomás estoy Yo y las licenciadas O sea Yo soy la seguridad Yo soy el responsable De sus vidas Y dije No, va a estar cabrón Enfrentarme a tantos Con una pistolita Sí me lo chingo Me perdí a dos Pero Dije Pues a ver ¿Cómo le hago? Y hasta eso Que no pasó Aunque una vez Dispararon a la comandancia Este Pero nunca supimos Qué pasó ¿Qué hay de lo del escudo? Vale madre Estuvieron encerrados En ese módulo Como cuatro horas Los policías Ay güey Están en Venezuela ¿Dónde los sacaron? Ah no mames Sí están en Venezuela ¿De dónde los sacaron? Eh 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 Sí ¿Esto qué güey? Ah 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 Ok Ok Esto es una mierda ¿No? En cuanto el perejil De Sosnowski Deje de recibir Fertilizante Despertará Y reventará Todo lo que encuentre ¿Cómo hago esto güey? Nosotros incluidos ¿Qué? ¿Qué? Ya sé güey Pinche hijo me interrumpe En medio de un brinco ¿Cómo se le ocurre? Hacemos eso para allá Saltamos Saltamos Que cuando el perejil despierte Va a querer matarnos Hay que tener pendiente eso Y matar estas chingaderas Por si acaso Por si acaso Se bajaron a varios policías Pero acá en Stair Au Espérate Espérate Ahí está Hay chingada Su madre güey Pero acá Usaban Stair Au Y lograban Bajar a varios Menos mal güey La Stair Au es muy buena No sé por qué No la usan En más países Está fea Como la chingada Es una de las armas Más feas que he visto Pero es muy buena arma Funciona Funciona Que es lo que Lo que importa Ahora tengo que picarle Esto como lo hago Ya le piqué Ya le piqué No vete a la cola Pinche nivel Todo asqueroso Todo cancerígeno Ya que Vámonos Ya que Me pagan por esto Bueno no Releando Ya que Sin dados Aquí ando Pero ya estoy aquí Un reloxito El otro Que se le ha de correr A ver Un alboroto En la calle Donde vivo Lo macheteó La esposa A la verga Si pasa eh A la verga Que se te salgan Las tripas Y confirmo Que ha desarrollado Algo semejante A la visión Y A la capacidad De seguir El rastro Del alimento Si ha pasado Aquí también Ah pinche Cállate Pinche audio Te habla Se calla Y luego habla Ah ya ya cállese Aquí también Pasó hace relativamente Poco Que a un cabrón Lo asaltaron Y le sacaron Las tripas Si lo destriparon Y me acuerdo Que por el radio Decían Mándeme la ambulancia En chinga Aquí estamos Tratando De recoger Las vísceras Dije Ah cabrón Como así Wey Y si Pues al vato Lo destriparon Y sobrevivió Siendo que El destripamiento Es de lo más Cabrón ¿Cómo hago esta Tengo que llegar Ahí Algo me rugió Ahí está la puerta Y a esa puerta Se llegó Por medio De De Diosito Feo ¿Qué juego Feo Wey Ok Ya Ya vi Ya vi El pendejo Soy yo Perdón El pendejo Soy yo Wey Como el tipo Cierra Ahí quedó Su héroe Ya Se acaba Cierra Por aquí No Ah Voy a subir Por aquí Voy a subir Por aquí Ya está fácil Ya está fácil Va a tocar Llegar ahí Lo cual muy probablemente Tenga que hacer desde Acá Oh Ah Mi rodilla Ah A ver Luego para acá Ahí me Y me curo Del chingadazo Que me metí Un tipo Un tipo Ah Un tipo Que pedía dinero En los Súbate pinche monito Semáforos Le dieron 20 balazos Nunca lo curaron Nunca le curaron Una fractura en la pierna Cuando se apoya en la pierna Se le desplaza el hueso Y parece otra rodilla Ah No mames Que asco Aquí hay uno así Pero que tiene la manita Wey Así Como con dos Como con dos codos Bien asquerosote El vato es bien borracho Y bien problemático Pero pues ya lo conocemos Pobre desgraciado ¿Otro muerto? Se equivocó al esconderse Silencio Hay un mutante Aquí no nos encontrará ¿Cómo que hay un mutante? Se ha ido la luz Como que hay un mutante Wey ¿Qué es esa madre? Lo siento pero Te ha matado Un mutante Esa madre Lo siento pero Te ha matado Un mutante Me han matado Ya me pareció a mi Que triste Solo al morir Me he dado cuenta De que no me tomes la vida En serio No echas en falta el agua Hasta que se seca el pozo Así es la vida Que es simbólico Debí pensar en ello antes Fíjense que yo si le tengo miedo A eso gente Morir Si me matan Me convertiré también En un mutante Eso si me da miedo gente Morir Y seguir consciente En un vacío absoluto De oscuridad Wey Me cago Tiene suerte De evadir la muerte Simón Tu hijo se atravesó la boca Para pedir Mostrar todas las marcas De bala Por otro Tu cuerpo se ha sometido A un grado elevado De polimerización Entonces Si o no Me faltan datos Para llegar a una conclusión Solo hay una forma De averiguazo Creo que paso Gracias Que si nos morimos Nos convertiremos En esas madres Solo hay una manada A averiguarlo wey La cámara Full HD Va Mi padre tenía Un compañero Que le faltaban Dos dedos Y le decían Watch o pistola Porque tenía la mano así No la cámara Se ve bien carnalito Ahí está wey La cámara se ve bien Yo la veo bien Este Tengo un compañero También en la En la poli Que le faltan Estos dos No sé por qué Se accidentó Nunca le he preguntado La verdad Pero también hay tap Aunque no le hacemos Bullying Porque es chido Un nivel de pesticidas Reducido al 6% Ya mero Wey Como que esto era Contratiempo Wey Como que esto era Contratiempo Eso no estaba En mi contrato No mames Correle Correle Timmy Correle 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 ¿Por qué me rugió Godzilla Dale vuelta Cabrón No Pe Adelante Ahora le damos vuelta A esta madre Ya sé Pinche juego Me recalca Cada vez Salta con el botón De saltar Gracias Wey Gracias Que agradecido Ahora para adelante Puro para adelante Listo Quedamos aquí Y de aquí Es el último salto Espero para acabar El pinche juego Porque ya me está Cayendo gordo Esta sección La siento así Como que muy Pinche acertijo Bien cagado Nomás para que tardes Un chingo Pues ya llegué Mijo ¿No te pica otra vez? Lo siento muy de hueva Igual ya mero Nos vamos chat En una Ay wey En unos 10 minutitos Ya sé que quiero Terminar esta parte A ver si Quiere el diablo Unos 10 Cierra Minuto Ah Listo wey Listo Wey Andamos muy apresurados Y el vato Que me mandó Por eso Se hace que ya está muerto Afuera de pedos El vato no creo que La haya librado Se vea muy pendejito Wey Yo tengo un profesor En inglés Que le decíamos La pistolita Ah wey Suena a que tenía Un pene muy pequeño Y ya se fue para allá Suena a que le viste El pito Correle bonito Correle wey Vamos a morir Vale Pero tú primero Ah Mira un muerto Por favor Ayuda Ah Tienes que plantar Semillas en mi Perdona ¿Qué? Sé que he muerto No quiero ser un cadáver Inservible En mi cuerpo Pueden crecer Pero por qué se mueve Wey Solo tiene el pulgar Que asco Que locura Seguramente Os hincharían Hay demasiados cadáveres Aquí Con eso No te voy a ayudar Wey La neta Guácala Con eso No puedo ayudarte Dale Intenta que no te mate Wey Antes Esto no puede ser Es una Alucinación Ya deja de moverte Cabrona Guácala Wey Eso es nuevo Y asquerosito ¿Cómo llego ahí? Ok Por acá Que asco Wey Tiene un profe De historia Pedado Malacroto Y le decíamos Malacorto Y me decíamos Me la corto No hombre Yo tenía un instructor Que se apeidaba Parada Con eso te digo Todo Se apeidaba Parada Ya que Que más quieres Wey Que más quieres Listo Acabamos Con la sección Del diablo Wey Gracias Así la traigo Que rico Uh Simón Ahí está Nah Nah wey Joder Así no Eso no lo matará Se supone Que tienes Que reventarlo Hostia ¿Qué hacemos Ahora? Está despierto Hay que incendiar El polímero Dame tu cigarrillo ¿Puedes incendiar El polímero Con un pitillo? Con este Sí Muere A pinche De un sex Máquina Wey No me digas Que este va a ser Un jefe Wey Escucho donas No Amiguito Genérico Se murió Ah Wey Si esto va a ser Una pelea Va a estar Muy culero Se lo van a cumiar Se van a cumiar A mi compa Se lo van a cumiar Wey No Personaje Genérico Llamado Científico Ya estoy Inconsciente No No El flot El flot Ah Bueno Ganamos Si lo matamos Si está Si lo maté Si lo maté No No Tenemos un guante Mágico Cabrón O sea Gingatelo Gingatelo Con tu guante Mágico Cabrón Ah Me quiere Cumear Wey Ok Si le arrancas El cerebro Se muere Habilidades Experimentos Únicos Puedes realizar Las habilidades O que En el laboratorio Que fabricar Argustos Asesinos Gigantescos El camino Del progreso Científico Está sembrado De obstáculos La única forma De evitar Los errores Es no hacer Nada Wey Estuvo chido Ya me nadie Planeta Ok Guardamos partida Y hasta aquí Y hasta aquí Lo vamos a dejar Gente El día De hoy Porque ya Me voy a ir Me voy a ir En tres minutos Pues ya No Vamos Ya No No